Bueno, muy bien, y como lo anticipábamos hace un ratito, estamos en charlas de café con un amigo, como se hace de costumbre, se toma un cafecito con algún amigo, y hoy estamos en este día especial con Omar Cariaga, él es el titular de Tupac Radio, una radio amiga, con Omar tenemos la suerte de conocernos hace un tiempo, conmigo, familia de músicos, y ahora incursionando también hace ya unos años en la radio online. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes, Omar, ¿cómo andás? Hola, querido amigo, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda la gente, ya hay que saludar en todos los tiempos, ¿no es cierto? Claro, porque esto va a quedar plasmado para la posteridad. Exactamente, y aparte porque ya no sabemos en qué tiempo recibe cada persona el tema de las comunicaciones, ¿no? Es muy, ha cambiado mucho, ha cambiado muchísimo. Bueno, realmente un gusto estar contigo nuevamente, y poder conversar acerca de estos temas que nos van a, que nos emocionan y nos apasionan tanto. Que nos apasionan tanto, la radio, ¿no? La radio, estamos cerquita del centenario de la radio como se conoce normalmente, pero bueno, nosotros tenemos esa pasión por la radio llevada a la modernidad, al streaming, como se dice ahora. Vos tenés una emisora ya hace un par de años, Tupac Radio. Quiero que nos cuentes un poquito, para la gente que por ahí no te conoce, ¿cómo se conoce, Tupac? En realidad no pensaba hacer una radio. Yo vengo del palo, como bien decías, de la música y veíamos muy potable que estuviera circulando la música de los artistas que grababan aquí en la productora. Teníamos una productora por aquel entonces, un estudio de grabación, donde llegaban muchos artistas y una manera de visualizarlos era poder tenerlos 24 horas sonando con los discos que iban saliendo al estudio. Un poco eso, un poco una diabetes galopante que me obligó a bajar un cambio, cosa que no fue tan efectiva. La radio tal vez que me exige un poco más, pero decidimos montar esta señal, una señal furtiva prácticamente, emitiendo todos estos intérpretes y de repente fueron encontrando, apareciendo uno, apareciendo otro que pedían a ver si había espacio, que la señal podía llegar a tener una pauta publicitaria. Y prácticamente no paramos hasta el día de hoy. No conocemos prácticamente de veranos sin actividad, prácticamente sin vacaciones. La radio está instalada en mi casa, como estaba el estudio de grabación, así que ocupa las mismas instalaciones. Está prácticamente todo montado. Entonces, grave error. Grave error era tener ya el estudio en la casa, porque vos te levantabas a cualquier hora inspirado a grabar, a poner unas cuerdas, a grabarle alguna percusión. Bueno, a la radio pasa más o menos lo mismo. Muy difícil a tu transición, ¿no? A esto de lo analógico a lo digital. Lo mío prácticamente fue nativo digital y nacimos en streaming, seguimos en streaming, y creo que fue una manera de visualizar y conceptualizar todo. El tema de la radio, como concepto de radio Tupac, nació un poco, te diría que hasta por desconocimiento. Todo lo que significara radio tenía que ver con esto, ¿no? Con el entretenimiento, la voz, alguien que escucha, y originalmente salimos a hacer audio. ¿Tenías ya experiencia, digamos, en programa de radio o...? Absolutamente en nada. O sea que sos nativo del streaming directamente. Exactamente. Yo acompañaba, de hecho, no es que odiaba, pero me ponía muy incómodo tener que acompañar a las entrevistas, a mi hermano, a mi papá, que eran quienes estaban dando la cara. Entonces, siempre me gustó como el lado detrás, el estar detrás de escena. La vida y esas cosas que te van poniendo me colocaron en esta posición de estar frente a una emisora y haciendo notas como, por ejemplo, contigo hoy. La verdad que no lo esperábamos. Y si bien teníamos este concepto del audio, del trabajo que se realizaba con este tiempo, el tema de la imagen se fue adquiriendo prácticamente muy al toque. Esta idea de poder visualizarlo y de que la nota se extendiera más allá del tiempo real era prácticamente algo que tenía que estar incluido de todas formas en el formato de entrevista. Por eso es que muchos de los avances fueron prueba y error. La idea que teníamos nosotros era prácticamente de... Para mí seguía siendo un espectáculo. O sea, la radio, si bien es un gran show, para mí era un espectáculo montado sobre un escenario virtual donde cada uno tenía una puesta, un repertorio, unos invitados, y tenía un tiempo prudencial para todo. Había un tiempo para un visa, había un tiempo para presentar algo. Los conceptos de la radio no están tan distintos de un show, un espectáculo en vivo. Y eso fue prácticamente lo que de alguna manera nos diferenció frente a otras emisoras nacientes en ese entonces, porque buscábamos que cada difusor tuviera una exposición un poco más de lo que era la radio tradicional. Así que tuvimos un poco, un par de cambios que tenían que ver con esto del concepto de radio, hasta que nos empezó a parecer que Radio Tupac ya significaba... Estaba muy acotado. Y terminamos agregándole este último año el webcast, que es más el concepto de lo que entendemos radio de hoy. Bueno, ya sabemos los que estamos en el ambiente, digamos, de folclore, porque estamos en contacto continuamente. Si no es personalmente, seguramente por las redes sociales, lo que significa Tupac para el ambiente folclórico, específicamente para el ambiente folclórico, porque la emisora genera contenido de ese tipo. ¿Cómo se solventa económicamente Tupac? ¿Es rentable, por ejemplo, vos vivís directamente de la radio, exclusivamente de la radio, tenés otra actividad? Estoy abocado prácticamente a la radio, totalmente a la radio. Y hemos tenido que reinventarnos muchas veces. Te podrás imaginar que, si bien vos mencionás el tema, la palabra folclore, y hoy si nos ponemos a hablar de folclore, tenemos para dos, tres horas fácil. De lo que representa hoy, de lo que representa para los jóvenes músicos, y la cantidad de franjas, audiencias, o como quieras llamarlo, de estilos, de tendencias, de públicos, que buscan algo en el folclore. Y este folclore, que hoy ya prácticamente no está tan cercado, ni tan acotado en cuanto a concepto, creo que tiene que ver mucho con muchas de las tendencias que han ocurrido en este último tiempo. Tiene que ver con un vínculo más fuerte con la Tierra, tiene que ver con el cuidado del planeta, tiene que ver con la igualdad de derechos, tiene que ver con el rol de la mujer, tiene que ver con las distintas regiones del país que han resurgido, como Cuyo, el litoral, la Patagonia. Tiene que ver un poco con la fusión de estilos, el jazz, el rock, sobre todo el rock, el folclore. Hay un vínculo muy, muy, muy interesante. Y la radio ha tratado de dar espacio a todos. Entonces, cuando hablamos ahora de folclore, es prácticamente abrir un abanico importante de tendencias, de gente que ha escuchado. Acá tenemos programas, y nos hemos dado el lujo de poder abrirlos en tiempos de pandemia, ayer justamente terminamos con uno, que tiene que ver con esto, de dar espacio, no solamente a los jóvenes valores. Si uno habla de jóvenes músicos, bailarines, estamos hablando de un espectro muy grande de gente que está dedicada a cierta parcela de musicalidad folclórica. Entonces, estos programas que esta semana justamente hemos habilitado, tienen que ver con eso. El canto emergente, que no será masivo, pero tiene una cuota importante de conceptos que vienen elaborándose en una juventud que late desde peñas y encuentros y centros culturales y el surgimiento del folclore urbano como una alternativa importante. Esto no solo se lo debemos a la pandemia, sino que ya se venía germinando. Pero respecto a la pregunta que vos me hacías, la radio partió prácticamente desde ese punto. Imagínate que no todas las figuras que grababan en el estudio eran conocidas. Entonces, cuando surgió la idea de poder publicitar esto, te imaginarás que fue muy duro, ¿no? Ir a un sponsor y decirle, bueno, mirá, vamos a arrancar con una radio online, ¿en qué frecuencia está? No, 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 es online, ¿no? Tenemos una computadora que sale y que se escucha por internet. Ah, pero internet no. Es que hay que escuchar por celular. Y sí, el celular es la radio del mañana. No, pero yo no. ¿Y pero qué pasa? Nocheros, chaqueños. No, no, pasamos. O estos intérpretes emergentes, ¿no? Un Mariano Luque, un Pachi Herrera. Ah, pero no, no, por ahí no los conozco. De esto te hablo hace 3, 4 años. Sí, claro, claro. ¿Les interesaría poner una propuesta? Jueguense por el futuro. No, paso, gracias. Bueno, de esos comienzos duros y ardos, fue complicado poder identificar las audiencias. Hicimos un trabajo de mercado con algún par de agencias para saber las tendencias, lo que estaba ocurriendo y para dónde queríamos rumbear. Utilizar las herramientas que teníamos a mano. Muchas de las agencias de publicidad y de estadística que estaban funcionando en ese entonces, nos dieron una pauta de lo que podía llegar a gustar tanto a nosotros como a la gente, porque también teníamos que estar cómodos con lo que hiciéramos. Y entendimos que hay segmentos para todo. Hay torta para todos, el flor es muy amplio, han crecido unos sectores de igual manera que la música. Por ejemplo, la danza. La danza hasta hace un tiempo no tenía gran cabida en los medios. Es complicado mostrarla, porque la televisión abierta prácticamente no pasaba folclore. Es difícil tener un programa de danzas en la televisión. Yo participaba, era responsable en la edición de Vivencias en los Caminos del Ballet Salta, que emitían por Argentinísima, pero era uno en un millón de programas. Acá comenzamos a darle cabida con la danza, con el manejo del material audiovisual, que se puedan visualizar los llamados danza autores, los coreógrafos, la gente que empieza a viajar por el mundo. Y empezamos a visualizar que era un 50-50. Había bailarines y cantores por igual en las redes, que tenían ciertos gustos, que había una audiencia bastante antípodas, muy diferentes. Hace muy poquito leíamos que, por ejemplo, en una de las plataformas digitales, como lo es Spotify, las tendencias tenían que ver con Campedrino, por ejemplo, en el folclore. Y Campedrino no tiene nada que ver con Real y Barrio Nuevo, que también estaba en la lista de gente más solicitada por el target folclórico y por la gente conectada en esta plataforma. Y ahí te das cuenta que hay una cuestión que tiene que ver con gustos y aceptaciones. En el interior del país todavía hay fuertemente raíces de manceros, del poncho, de la guitarra, de la madera, del pelo, de un chaqueño. Tiene que pasar por otro lado. Y acá, en Buenos Aires, que no deja de ser a veces una gran isla, la crítica apunta al folclore urbano, algún que otro festivalero. Hay prensa y radio para todo. Me parece que en esa diversidad abundan, comienzan a abundar los espacios y las radios que se van a ir sumando de acá a fin de año. Seguro. Es muy bueno lo que decías vos de diversificar y aparte lo que veo es que hay un sector digamos más joven que está empezando a degustar folclore por ahí. Lo veo, por ejemplo, con el caso de los chicos de Vale la Peña y entre ellos Radio Tupac, en nuestro caso Radio Federal, estamos iniciando un camino en esto de las transmisiones online, de radio online y de la difusión de la radio. Yo creo que vamos a ir sembrando todo un camino en donde va a haber una juventud que va a escuchar el folclore a través de nuestras emisoras y eso es muy lindo también porque a uno le da la posibilidad de ir moldeando eso, ¿no? Exactamente, eso que estás acotando es muy importante y habla de tu apertura. Justamente los medios digitales y las redes van a empezar a realizar pruebas de error. Se va a pasar un cernidor para ver quiénes quedan, qué propuestas van a ser las más válidas y cuáles van a ser las que van a perdurar en el tiempo. Si bien está la apertura, también el fuerte va a ser en los contenidos. Te das cuenta que hay una proliferación, una actividad fuerte de solistas que han comenzado ya no, ya llevamos más de medio año a trabajar con el tema de transmisiones en vivo de sus propias canciones, sus propios espectáculos. Posteriormente fueron adosando a otros artistas y posterior ahora ya se está tiqueteando todo, digamos, ya hay un valor fijo como en un teatro virtual. O sea, todo ha ido evolucionando de alguna manera que no por propio gusto, no todo el mundo vive en streaming todo el día, salvo yo que estoy acá grabado en la radio, pero toda la gente creo que tiene un tiempo para cada cosa y ha hecho de alguna manera habitué entre perderse a ese artista de verlo en qué anda y verlo y pagar entre 200 y 300 pesos una entrada prefiere verlo y pagar. Hoy está este tiempo, mañana ya no sabemos, por eso es mucho del trabajo de prueba y error. El estudio de la estadística va a ser determinante para todos los medios y dónde se quiere enganchar cada uno. Por eso a este tiempo que tenemos de festejo prácticamente de conmemoración de la radio hablaba con un viejo difusor acerca de la radio y la radio sigue cumpliendo el mismo rol, es el mismo rol de entretenimiento, el mismo rol de acompañar, el de estar en tus momentos y cada uno va a tener una propuesta, se ha hecho muy on demand, yo quiero escuchar algo de lo nuevo, me conecto con cierta emisora, hago un clic, no tengo que irme tan lejos, hago un clic y me voy a lo tradicional y me voy a aquello que tiene que ver con la fusión, en un solo clic te das cuenta que la oferta radial en plataformas como Facebook está a la velocidad de un dedo, vos vas pasando y vas viendo las propuestas. Me parece que esta prueba y error con los formatos va a ser este trabajo histórico que están haciendo las radios online. Nosotros veníamos promoviendo hace ya un buen tiempo el uso de redes, del trabajo de redes y sobre todo de la radiofonía online en algunos encuentros como el de Cosquín y otros lugares donde hemos podido dar una especie de charla informativa para algunos difusores. Un par se sumaron y hoy están haciendo radio y otros todavía estaban con la duda. Lamentablemente el tema de la pandemia nos ha puesto en esta situación donde no hay otra cosa que el streaming. Sí hay, está la radio, está la televisión, pero también ha ocupado un rol importante la actividad de la juventud y el trabajo de los actores de hoy musicalmente hablando para que las tendencias estén. Hoy ya prácticamente todos estábamos o todos por lo menos hasta antes de la pandemia estábamos en Facebook las grandes figuras, los difusores, tal vez porque hay una plataforma un poco más sencilla y esto vamos a hablar de ciertos grados etarios, para algunos les era más sencillo, para otras personas un poco más mayores o que estuvieran fuera del alcance de la tecnología era chino básico y hoy hay prácticamente una tendencia en Instagram y en TikTok, o sea, esto jamás lo pensábamos y estamos reinventándonos sobre la marcha, o sea, si ves que tus audiencias están volando para Instagram, todos los medios estamos tratando de ver cómo acapalera esa tensión porque tiene que ir entre el correlato del contenido, el correlato de la audiencia y la publicidad, lo económico, que nadie está exento del trabajo que se tiene que hacer. Muchas de las radios que están hoy haciendo radio realmente es una patriada, realmente ponen todos de su bolsillo, todos están haciéndose un espacio dentro de su propio tiempo y su salud, jugándose, o sea, acá consideramos que la música o el arte o nuestros artistas es tan básico como el agua. Si no tuviéramos medios como el de ustedes, nosotros, mencionaba recién a Valeria Peña, nos sabríamos de mucha de la actividad que estaba ocurriendo porque también hay locos músicos que están lanzando discos en estos tiempos y si no existiera eso, ¿qué? O sea, si no tenemos esa actividad que esperamos a que termine, que venga la vacuna mágica, que esperemos hasta el año que viene, no, hay locos que están haciendo lanzamientos en plataformas, presentando discos, haciendo streaming en vivo con ticket, radios que están reprogramando, radios que están apostando, locos que estamos haciendo una entrevista como esta, o sea, me parece que de esto vamos a necesitar y mucho a partir de este mismo momento, a partir de este mismo momento, yo calculo que a fin de años nos va a encontrar algo un poco más locos, algunos que hayan respetado el tema del aislamiento y otros un poco más sabios en cuanto a tendencias, este tiempo de reflexión nos ayuda mucho a entender las audiencias y saber que el rubro folclórico o canción popular o música popular o como quiera llamarla está marcada por muchas de las personas que compartimos con otros medios, no soy tan de sectorizar el tema folclórico, es el mismo que escucha folclore escucha huarteto y escucha huaracha y escucha música melódica latina, o sea, creo que una segmentación específica se le va a hacer muy largo siempre y cuando a ese medio le sirva comercialmente, de hecho hay muchas radios dedicadas, el otro día hablábamos acá con gente de la radio que somos como de unirnos vía chat y conversar este tema, radios dedicadas a perros por ejemplo, totalmente la radio online dedicada a perros, con música para ellos, comerciales y muchas empresas de alimentos balanceados, de veterinarios que están destinadas y bancan la radio, esa especificidad todavía no se dio aquí, pero si sabemos y entendemos que sin música no podemos estar y sin nuestros artistas no podemos estar, así que eso para nosotros es un momento histórico de recambio importante, ya nadie concibe la radio sin poder vernos, sin poder sentir qué está diciendo y ver a esa persona que te está acompañando. y te termino de rondear esta idea, ayer por ejemplo, iniciamos un programa que se llama Un faro en la tormenta, un programa que hicimos radialmente, me refiero a que solamente audio, hace un 3-4 años, Un faro en la tormenta es la historia de un tipo que vive en un faro con un perro, toma un vino, transmite por onda corta, en un ámbito y hay tantas propuestas que van a comenzar a aparecer, la teatralización, la puesta en escena, el trabajo que no es ni televisión ni radio, es webcast, no es la misma audiencia, no es el trabajo que se le podría dedicar a una producción radial, requiere de ciertas herramientas y ciertos conocimientos, por eso abogamos, oramos que la generación que está actualmente se instruye y se capacite en cuanto a redes, las nuevas generaciones ya lo vienen incorporando, pero necesitamos por el bien de nuestra música que esto se siga trabajando y utilizando a full todas las herramientas que nos proporcionan, te diría que hasta de manera gratuita, es un poco de habilidad, un poco de creatividad y un poco de locura. La radio cambia pero su espíritu se mantiene y es muy rápida la evolución de los medios que tenemos para difundir la música, yo recuerdo el año 2009 con una computadora y un micrófono transmitiendo por Skype ahí en Cosquín y a lo que después se logró, bueno, la verdad que es un avance tremendo, hoy en día con un celular y un adaptador para un micrófono uno ya puede salir a hacer notas, la verdad que es muy lindo charlar con vos, Omar, te agradezco muchísimo estos minutitos y es un placer grande haberte escuchado. Igualmente, maestros, a seguir, seguir en la pelea, saludos a todos los chicos del equipo, todos los que están haciendo radio hoy y bueno, feliz día, feliz año para todos y que salgamos prontito, tenemos mucho para hacer, necesitamos movilizarnos y necesitamos que la radio, el webcast o como sea se llame, el folclore esté vivo a través del medio que sea. Así que bueno, agradecido por la nota y nos vamos a estar viendo muy pronto seguramente. Gracias por ver el video.